Criptomonedas, ¿tienen futuro o están vendidas? Hola traders, soy Francisca Serrano de Trading y Bolsa para torpes.com y hoy quiero tratar contigo un tema muy sonado pero que aún encierra mucho misterio para bastantes personas. Vamos a hablar de las criptomonedas y cuáles son los principales desafíos y amenazas que conllevan. ¿Tú cuáles crees que son? Déjamelo en los comentarios y ya de paso suscríbete al canal si aún no lo has hecho porque en él tenemos mucho contenido que seguro te interesa ver. ¡Empezamos! Las criptodivisas crecen cada año de manera importante a pesar del recero de políticos, instituciones y de algunas grandes empresas pero ¿qué podemos esperar realmente del futuro de las monedas digitales? ¿seguirán evolucionando al mismo ritmo que hasta la fecha o frenarán su desarrollo? Para responder a esto te propongo que analicemos juntos sus principales ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas de las criptomonedas para su evolución. Su principal pro es que son una gran alternativa para muchas personas que tienen que realizar envíos de dinero y ya incluso algunas empresas se plantean integrarlas en sus negocios. Esto nos permite predecir que su uso seguirá al alza, al menos en el corto y medio plazo. Además las criptomonedas son muy utilizadas para realizar transacciones comerciales de forma internacional ya que no están reguladas por organismos como pueden ser los bancos centrales. Sin embargo esa falta de regulación es también una desventaja ya que causa miedo en algunos sectores de la economía mundial y esto es un gran impedimento para la estandarización del uso de la moneda digital. De todas maneras muchos expertos aseguran que su evolución no tiene pinta de frenarse porque el margen de mejora de su utilización e implantación es bastante elevado. Entonces aunque existe ese temor también cada vez hay más gente, más personas, más empresas que están estudiando la posibilidad de abrirse el internet en bolsa con criptomonedas. El futuro de las criptomonedas depende de su nivel de seguridad. Uno de los principales desafíos de las monedas digitales es la ciberseguridad. Para entender por qué digo esto te explico lo siguiente. Atento. El problema más gordo que tienen las criptomonedas es que alguien robe la identidad del inversor lo que se conoce como pishing o que por otro lado logre robar datos de las empresas encargadas de almacenar mediante custodia estas monedas. La principal recomendación para evitar estas situaciones ¿cuál es? Pues poner especial atención a la hora de establecer claves personales muy seguras y escoger muy bien los intermediarios con los que vamos a trabajar. También existe el riesgo de perder capital debido a un error en la dirección a la que se envía la transferencia. Así que mucho ojo con estos detalles. Lo que está claro es que para poder mantener un mínimo de seguridad en nuestras transacciones con cripto debemos poner de nuestra parte. Te recomiendo que siempre hagas lo siguiente para curarte en salud ante posibles problemas. Uno, verifica las direcciones webs de tu monedero y no se te ocurra seguir enlaces de bancos en internet. Dos, utiliza mejor el monedero hardware. Tres, escribes recordatorios en lugares seguros que te permitan recuperar un cripto monedero si fuera necesario. Cuatro, si eres trader especializado te recomiendo mucho que te formes lo mejor posible en el sector a través de libros, a través de cursos. Resumiendo, ¿son las cripto monedas una buena apuesta para el futuro? Pues la mayoría de los expertos consultados creen que sí, ya que parece que las monedas digitales irán cada vez a más. De todas formas, como la amenaza de intrusión, ciberseguridad aún está un poco al aire, es conveniente que si te interesa empezar a invertir o tradear con ellas te formes muy bien en este sector y seas precavido teniendo en cuenta los posibles problemas que pueden surgir y cómo puedes evitarlos o prevenirlos. Te dejo por hoy. Espero que este vídeo haya sido de utilidad, pero sobre todo y antes de terminar te quiero recordar que en el curso básico y en el curso avanzado tenemos cripto monedas. En el curso básico cómo sacarlas de internet, meterlas en el wallet, cómo comprarlas y cuáles son las páginas seguras. Te damos todo el trayecto. En la segunda, en el curso avanzado hacemos trading sobre cripto monedas. Creo haber sido una de las primeras personas en este país que introdujo el trading en cripto monedas. Así que si te interesa no dejes de ver la temática del curso básico y el avanzado. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!